Bueno, para mí el plan más importante es pasar tiempo con mi familia, yo pienso que es un buen momento para compartir en familia, estar enfocado obviamente en la marca, que la gente esté comprándola, compartiéndola y trabajar porque créanlo o no, nosotros es raro que en diciembre salgamos en vacaciones porque a la final nos debemos al público que nos está mirando, la gente sale a vacaciones pero no deja de ver televisión. Entonces siempre estamos obviamente pendientes de que el programa salga para toda la gente que nos ve y que se sienta en la Navidad incluso desde el estudio. Un saludo para toda la gente de LatinTime.com de parte de Jimena Córdoba, los invito a que se enamoren de Body Skull by Celebrity Pink, ya saben que estará aquí disponible en Macy's, un beso muy grande y Merry Christmas.